Bueno, Rolly, ¿cómo llegas a la vuelta de Cutralcó? Sexto, quinto, primero en San Juan, o sea que venís en levantada, venís para arriba. La verdad que sí, bueno, hemos arrancado la temporada muy bien, llevamos tres carreras, si bien falta ritmo de carrera y demás, pero llegamos en muy buena forma a Cutralcó, tenemos un equipo muy competitivo, tenemos a Laureano Rosa que viene a representarnos al país, en los Juegos del Sur, en Paraguay, así que la verdad que contento por el equipo que tenemos, así que ahora esperar hacer de la partida y dejar todo por mi camiseta y obviamente por Cutralcó, porque es muy lindo poder correr acá de local y regalarle un triunfo a la gente, ¿no? Además, acá sos protagonista siempre. Sí, la verdad que sí, siempre nos entrenamos para ser protagonistas, así que bueno, ojalá y osquiera acompañe el clima, el evento. Se espera menos viento, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo he estado mirando pronósticos, así que bueno, ojalá y osquiera sea para disfrutarlo, porque Cutralcó siempre nos maltrata con ese viento patagónico que tenemos, pero bueno, ahora sale lindo y también para que salga a disfrutar la gente del mejor ciclismo que tenemos en el país, ¿no? Claro, el año pasado hubo ráfagas de casi 100 kilómetros por hora, fue durísimo eso, porque además los agarró camino a Ñelo, camino a Picún. Sí, la verdad que sí, mucho viento en Cutralcó siempre, pero bueno, la verdad que ahora sale un poco diferente, esperemos que el clima cumpla y nada, que sea toda una fiesta, ¿no? Porque hay mucho trabajo detrás de esto, del Climos Coni, del intendente José Río Seco, y bueno, el esfuerzo que han hecho para traer al mejor nivel del ciclismo del país está acá en Cutralcó y bueno, como digo, ¿no? Que pueda salir la gente a disfrutar del ciclismo y también los ciclistas que aprovechen esta y disfruten esta vuelta a Cutralcó, que va a ser hermoso. Bueno, y como ciclista, ¿qué te encuentras en la parte alta de tu carrera, digo, en la madurez ya de tu carrera? Sí, la verdad que sí, ya tenemos 31 años, se corre de manera diferente, tenemos mucha experiencia. Que es más inteligente y menos físico, digamos, o más táctico y menos físico. Sí, la verdad que sí, antes se corría mucho con las piernas, pero a la vez, si no tenés cabeza, es lo mismo, o sea, hay que estar maduro de todo y estar bien en todo sentido, ¿no? En lo físico, en lo mental, saber, digamos, diagnosticar una carrera, cómo va a ser, qué hacer, qué conviene, qué no. Y bueno, creo que hoy estamos en ese proceso ya un poco más maduro. Igual tenemos a Laureano Rosa, que la verdad que sabe cómo diagramar una carrera y demás cosas. Así que siguiendo aprendiendo, a pesar de esta madurez que tenemos, yo creo que, bueno, estamos en una muy buena etapa de la vida para aprovechar y cosechar bastante cosas a través del esfuerzo que hacemos a diario, ¿no? ¿Vas a salir a pelear la desmovida, digo, en el lote de punta, o vas a esperar? No, la verdad que hay que esperar a ver qué es lo que dice el capitán, vamos a armar una carrera a lo que él diga. El fin de semana hicimos tal cual lo dijo él, se dio el triunfo. Así que nada, confiar en él, todo el equipo confía en lo que él dice, así que nada, esperar eso. Sabemos que también hay una contrarreloj en donde Laureano es el principal que se puede llevar la contrarreloj. Entonces, nada, hay que ir por el objetivo principal, que primero es ganar la carrera. No importa quién del equipo, pero que el equipo pueda llevarse esta vuelta. Así que nada, de mi parte pondré lo mejor y obviamente deseo y anhelo poder llevarme, aunque sea una etapa acá de local, para regalarle a mi gente. Estoy junto a mi familia, al intendente que me apoya, a mis hermanos, a mis amigos, y obviamente a mi amigo principal, que es Raúl Blanco. Y nada, la verdad que sería algo muy lindo poder regalarle un triunfo a toda la gente de la Comarca.